Saludos, soy Frodo Bolsón, vamos a seguir con la Liga de la SL. No voy a empezar con un mazo, más bien por diversión. No conozco a mi oponente, solo sé que ha ganado su primera ronda. Así que, vamos a ver qué tal se da. Juega Paladín. Bueno... Es un paladín. Venga, me voy a quedar solo el acaparador. Bueno, estas cartas no son muchísimo mejores que las que ya tenía. Vamos a ver si hace moneda algo. Por desgracia no tenía ninguna apertura buena, así que me viene bien que no tuviera nada que hacer con la moneda en segundo turno. Con un lanzacuchillos, un malabarista de cuchillos me podría haber destrozado. Esta situación, pues... No puedo hacer mucho más. Vamos a ver si es un paladín mid-range o un paladín agresivo. Con este arranque es difícil saberlo, probablemente sea mid-range, pero es demasiado pronto. Y mientras vamos a ir abriendo... Todavía no ha jugado ni una sola carta. Moneda... Moneda... Parece que se basa mucho en escudos divinos. Haciéndose común, prácticamente solo he perdido una carta y he ciclado por la baraja, lo que siempre me viene bien. Me parece que no va a hacer nada más. Pues... En esa situación... Vamos a ir metiendo presión. Que ya sabéis que en esta baraja la presión es un poco falsa, realmente. No necesito meter presión. Y un secreto. Puede ser el 2-1. Puede ser el que pone algo a uno de vida. De todos modos... No es... El de atacar. Es un paladín. Normalmente juega en algún silencio. Así que vamos a ver si tiene silencios. Cólera vengativa. Genial por su parte. Vamos... Es el que hace sobrevivir a un esbirro. No sé si se arriesga a jugar una cólera vengativa con esto, pero... Va a tener combo... Igualdad-consecración en esa baraja. Y ya tiene el mana para hacerlo. Un camina-sol. Vamos a ver. Puedo quitarle el escudo divino con esto. Luego habría que quitarle 5 vidas. Y con esto solo no lo mato, por desgracia. Quítale 5-5 vidas. Sí puedo, lógicamente. Pero no es demasiado ideal. Además, va a volver. Pero si tiene el combo... Igualdad. Tengo que hacerlo. Igualmente. Esto es un turno muy complicado. Si tiene igualdad con secretión... Tengo que atacar. En caso contrario... No tengo que atacar. Tendría que haber potenciado a ese. Ha sido un error porque tendría que haber puesto el Argus potenciando a este. No al golem de la cosecha. Imagino que ahora hará consagración o algo por el estilo. Por supuesto, me matará uno de ellos. O no. Parece que no. No. De verdad, otra vez. Quiere que vuelva a la vida. No está nada mal. Así que bueno, vamos. 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 Condición de reyes. Puede ser algo complicado. El problema va a ser la igualdad. Porque no la he tenido que gastar. Y no voy a poder ganar. No me jodas que le han salido todas las bendiciones. Un campeón bendito. Qué cosa más ridícula. Y todo por salir en los dos secretos con un caminasol. Vamos a ver qué baraja. Juego. Gracias. Bueno. Bueno, solo me juego un tipo de secretos, así que... ...bendición de sabiduría... ...y protector argenta. Bueno. Vamos... ...dos cartas, a dos cartas. La mía sigue haciendo efecto. Gracias. Consagración y poder. El problema es que he perdido a la primera, si él tiene un cambio de baraja, estoy jodido, aunque esta la consiguiera ganar. ¿Cuál era vengativo? Yo un secreto que ya sé... ¿Cuál es? ¿Cuál es? El problema es que no me han salido los provocar gordos. Pero bueno, no tengo que dejarle nada vivo. Un pacificador. Un caballero de muerte. Un refuerzo. Un saludo. 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 Ya sé que lleva caballero de sangre Es importante saberlo De cara a futuras partidas Sobre todo Mi mano es bastante fea Necesito algo de potencia Que no me está saliendo Y tal vez me va a salir demasiado tarde Para meter suficiente presión Se echa imposición de manos Así que Ventaja de cartas brutal para él Y por un maná Bendición de sabiduría De acuerdo Martillo de golero Esto está guardado para un Tyrion O Ragnaros o algo así Que siendo una midrange Debería llevar alguno de ellos Igualdad Martillo Bueno Me interesa meter presión Le debe quedar Le debe quedar Yo creo que sí Le debe quedar Un Un Yo lo diré Un pacificador Y me interesa que lo gaste Lo antes posible Dado que este Ya no debería poder matarlo Con ninguna otra cosa Un pacificador Un pacificador Un camin... Bueno Un caminasol Y un secreto Y un secreto Pues nada Es momento de malgastar El secreto Y el caminasol a la vez Lo hace Y el número Te 我 a veces UnOr Aussi Lo haré es Entonces Lo haré Vamos a ver Le ar Y elhorn Ahí menu Y va a dejar colocar lo Tendrá tal vez otra imposición de malos, según la versión. Vale, me lo mata. Vamos a pensar un poco aquí. Tengo... Hmm... 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 se me ha olvidado atacar bueno, siguiente, puedo jugar el espíritu feral o maleficio o tormenta de relampado según lo que haga lo ideal es que no tenga nada especial para hacer, porque es una baraja tan controlera que, por eso se está pensando poner eso para mi es lo ideal vamos a ver con que lo continúa con una espada de justicia no entiendo el orden seguramente quiere empezar a gastarlo en esbirros con escudo divino y podría jugar caminasol, pero si juega caminasol no puede hacer el combo con secreto así que imagino que pondrá mejor el 3-3 o el 3-1 no, caminasol lo quiere hacer yo creo que lo mejor va a ser gastar ya un maleficio por el siguiente turno puedo continuar con dos cartas ya no tengo más silencios ni tengo ranas así que si me hace otro combo similar y más combinado se me puede ir de madre un poco la cosa pero esperemos que no sea el caso si no hace nada especial jugaré el elemental de tierra pero vamos a ver yo creo que algo tiene que jugar no me gusta me hubiera gustado no sé si realmente es un error gordo no sé exactamente qué tiene en la mano pero cuanto más reñida más interesante esta liga de todas formas no tiene premio igualdad y no puedo hacer consagración vamos 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 esta situación querrá tirar consagración a continuación tal vez me interese no hacer mucho si me meto en esto puedo jugar bastante al siguiente turno creo que sí por desgracia ya esto no puede subirle en la vida de hecho va a tener que tirar consagración y bajar algún esbirro y solo tiene 4 manas después de la consagración así que será tal vez el 3-3 con escudo divino no tiene cólera vengativa es arriesgado vale parece que ha matado todo lo que no era muy probable tampoco la verdad pero bueno vamos a poner le queda bajar uno pues vamos vale tiene estoy a 26 no me debería poder matar con un combo de comandarte argenta así que vamos a ir por ahora tranquilo y liberamos todo el maná para el turno 10 por si tengo que hacer algo muy especial otra cólera vengativa vamos a ver Bueno, supongo que con 3 manas solo puedo jugar el 3-1 con escudo divino. Y ahí está. Así que vamos a ver. Creo que lo voy a dar aquí va a ser, conociéndolo vamos a hacer esto. Y creo que lo voy a matar. Y creo que lo voy a matar. Y creo que lo voy a matar. Y bueno, no creo que me pueda matar 19 vidas, no me puede quitar con un combo, sin tener nada en la mesa. También se puede tirar una colera vengativa. Camina sol y secreto le daría bastante de pie, a no ser que robe. Necesito tal vez un silencio. Necesito... Necesito... No... No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que debería tener alguna de ellas. Yo voy a tener solo 7 manás, así que seguramente va a ser comandante argenta a lo que él me juegue. Parece que le ha vuelto a salir la otra igualdad. No esperaba que la robara tan rápido. 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 Seguramente voy a terminar perdiendo. No esperaba. No esperaba. No esperaba tan rápido. 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 está pensando si potenciar lo infinito lo que sería sin duda la mejor opción porque no como no robe algo bueno podría perder simplemente con ese potenciado al final es todo más reñida de lo que esperaba con los errores del principio esto es horrible para mí madre mía tiene bendición de reyes probablemente así que me puede matar si dejo algo vivo vamos a jugárnosla vamos a jugárnosla me quedan 12 cartas con dos silencios y una rana seguramente va a potenciar a otro diferente no consagración si tiene duplica bendición de reyes bueno entonces es sencillo o robo lo que tengo que robar o pierdo aún así mi posibilidad de perder son altísimas y 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 no por haber ganado yo creo que me hubiera ganado hasta me ha gustado hasta perdiendo ha sido muy divertido bueno hasta la próxima